Tiempo Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz se encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentro al fin Ahora el cielo es así Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Bebé En ti la luz Y la luz se encuentro al fin Y la luz se encuentro al fin